Si supieras cuántas cosas han pasado Si supieras cuántas cantas de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti De ti Si supieras cuántas cosas han pasado Si supieras cuántas cantas de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti De ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti En ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Saúl Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti Si supieras cuántas cosas me contaron morir de ti El día de un pollo amaneció. Sentimiento negra, sentimiento. Sentimiento negra, sentimiento.